¿Qué es ser sapio sexual? ¿Qué concepto tan particular? ¿En qué significa esto? Este es nuestro foro. En Barquisimeto está el doctor Pedro Torrellas. Él es psicólogo, especialista en terapia de parejas, con maestría en orientación sexual. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar con tu audiencia. Y aquí en Miami está nuestra muy apreciada la doctora Clara Senior, ginecóloga y sexóloga clínica. Clara, muchas gracias por acompañarnos y atender nuestra invitación en esta mañana. Encantadísima, César Miguel. Un placer para mí estar nuevamente contigo. Muy bien. Mi primera pregunta es la obvia. ¿Qué es esto de sapio sexual? Comienzo con el doctor Torrellas. Bueno, los seres humanos tenemos factores que nos determinan lo que es la atracción de unos con otros. Eso está asociado a raíces biológicas, por supuesto, pero también está asociado a modelos culturales. En los últimos tiempos se habla de la atracción que está determinada por las características intelectuales, por las características que nos hacen ser semejantes y donde hay un paradigma de atracción, que es que esa persona, por ser inteligente, me deslumbra y me causa admiración. Ese es un factor que hace que haya un tipo de conexión en determinado grupo de seres humanos. Ahora, una cosa es que yo admire a alguien por ser inteligente, pero esa admiración puede traducirse en atractivo sexual porque la inteligencia es un asunto intelectual y el sexo es un asunto físico. Me gustaría oír tu opinión, Clara. Fíjate, definitivamente sí se puede convertir en un atractivo sexual, sobre todo para las mujeres, que para nosotras es mucho más importante esa sensación de seguridad, la sensación de que puedes compartir con alguien y que puedes tener una conversación que baja más allá de lo físico. Alguien que sea divertido, con humor inteligente, que te brinde, más allá del sexo, una conexión íntima. Es algo que valoramos mucho las mujeres y viendo la tendencia a quienes son más sapios sexuales, hay una tendencia clara en las mujeres y es un tema de admiración. Bueno, ahora hay algo claro. La mayoría de las mujeres necesitamos admirar a nuestra pareja. O sea, necesitamos verlo y admirarlo y sentir seguridad con ellas. Y eso es mucho mejor con un hombre inteligente. Ajá. Encuentro aquí un término que me llama la atención, sapiofilia. ¿Es distinto de sapio sexual, Pedro? Bueno, fíjate tú. Hay una línea de conexiones humanas. Yo en este momento, para ser didáctico con tu audiencia, hablaría de que una cosa es tener deseo sexual por alguien, lo cual reúne una serie de requisitos y condiciones, desde lo biológico hasta lo intelectual, y otra cosa es sentir atracción por la otra persona. Entonces hay una diferencia entre el deseo sexual, biológicamente hablando, y la atracción sexual. Cuando vamos evolucionando en la capacidad de comprender los afectos humanos, nos decantamos hacia lo que es la atracción, no tanto en el deseo, y también va a depender del momento de vida. No es lo mismo una persona que va en transcurso de su adolescencia, en donde las hormonas juegan un papel avasallante, allí poco miramos a lo que estamos teniendo de frente, pues el cerebro va en busca de lo que quiere. Y poco discernimiento, pues, en la elección de la pareja. ¿Deduzco entonces que el sapio sexual es un adulto? Casi por definición, Pedro. Pudiera ser, o más bien, una persona que ha logrado discriminar entre sus reacciones biológicas y poder elegir con más criterio lo que quiere tener a su lado. Claro, quiero ir con Clara, porque hay algo interesante cuando hablas del atractivo, ¿no? Cuando preguntaba lo de la, por ejemplo, lo de la edad, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un... El atractivo físico es evidente, está allí, ¿verdad? Una mujer bonita, un hombre guapo o hermoso, pues, están allí y le van a despertar interés sexual a los que cultivan la belleza, pues, y a los que les gusta y se dejan llevar por estos patrones. Más la inteligencia es otra cosa. La inteligencia, uno supone que tienen que sentarse a hablar. Y mi pregunta va a lo siguiente para Clara. ¿Puede ser igual de atractivo, independientemente del atractivo físico, de la belleza física, ese hombre para esa mujer que, como tú dices, necesita admirar a su pareja, Clara? Absolutamente. De hecho, para la mujer, y hablo como sexóloga y como mujer, para la mujer es mucho más importante, la mayoría de las veces, el atractivo intelectual y emocional que el físico. Muchísimo más. O sea, y cuando la persona es apiosexual, no ve el físico. Es más, te ve hermoso como un ser humano integral. Y en mi cabeza sería lo deseable en todo tipo de relación. Lo que pasa es que cada quien tiene su tendencia. Porque la belleza se acaba, César Miguel. Y yo siempre digo, cuando hablo con las mujeres, o sea, tú te atrae lo físico, pero tú estás con una persona físicamente que te atrajo por un impulso, porque es buen mozo, o es buena moza. Pero resulta que al final, cuando vamos creciendo, si es una relación a largo plazo, el día que esa persona deje de tener el atractivo físico, ¿a qué se van a dedicar? O sea, ¿de qué vas a hablar con ese señor o esa señora? O sea, tiene que ser alguien con quien tú tengas intimidad. Y la intimidad va mucho más allá del atractivo físico y del sexo. Es una conexión mental, emocional. Es algo como una química que tú sabes, que tú oyes esa voz y se te mueven todas las fibras. Y no importa que sea barrigón, porque hay amigas que dicen, ay, no, tiene que estar bueno. No, no, no. El atractivo va más allá de que si tienes los chocolaticos, que si se parece a Thor. O sea, para la mujer sapiosexual, y me declaro sapiosexual desde joven. Por eso digo, no tiene que ver con la edad. O sea, siempre buscas una persona que es más madura, que te puede nutrir, con la que puedes conversar y divertirte al mismo nivel. Interesantísimo lo que acabas de decir, Clara, porque me ha estado, a lo largo de esta conversación, dando vueltas una duda, porque cuando uno habla de la belleza física para la cual hemos sido criados, es todo evidente, y es evidente que eso va a producir reacciones físicas. Pero entonces, para el sapiosexual, esa conexión intelectual también produce esas reacciones físicas, le pregunto al doctor Torreyes. Sí, de alguna manera todo está interconectado. Voy a hacer una similitud. Es la persona que aprende a comer lo que se llama comer gourmet. Está comiendo, pero está seleccionando gustos, sabores, olores, aromas, que requiere detenerse ante lo que implica el comer. La persona que no está educada, come, traga, a veces ni saborea. Entonces, para aprender a relacionarnos, los seres humanos necesitamos conocer al otro, como lo explica Karen, conocer para tener niveles de conversación, niveles de integración y niveles de intimidad. Esto lo da el tiempo, lo maduramos en la medida que nos conocemos. Muy interesante la analogía, el símil es perfecto. Pero te pregunto, Pedro, uno puede admirar a una persona muy inteligente, incluso del mismo sexo sin ser homosexual. ¿En qué momento la admiración entra en el terreno de lo sexual? Pedro. Como lo explica Karen, las mujeres están mucho más determinadas para incluir la admiración como un agregado esencial en la relación. Nosotros los hombres estamos programados y probablemente modelados por la cultura para que sea lo sexual, lo biológico lo que nos mueve. Pero necesitamos integrar los dos factores, lo biológico y la admiración por el otro. La admiración por el otro lo que nos va a permitir es una gran ganancia, que es la posibilidad de sobrevivir en el tiempo. Porque siempre habrán otras personas que te gustan. A ver, claro, uno puede hablar según su experiencia en la vida, pero a mi edad, a mí me encanta una mujer inteligente, a mí me seduce muchísimo una mujer inteligente, en lo personal. Pero no estoy pretendiendo con ella ir a la cama, ¿no? Hay un atractivo allí fundamental, ¿cómo ves eso, Clara? Bueno, eso depende del tipo de hombre. O sea, ya ahí el querer o no ir a la cama, luego de sentir atractivo, es más de creencias, crianza, impulso, personalidad. Ahora, para la mujer, yo te diría que la conexión intelectual y esa conexión emocional la puedes ver desde el día uno que la persona te dice mucho gusto y comienza a hablar. O sea, la experiencia de la mujer, la intuición de la mujer, o sea, desde que dice mucho gusto, encantado, ya ella sabe si es o no es, o algo le pasa en la cabeza que dice porque te atrapa la forma de dar la mano, la seguridad con que camina, te atrapa las primeras palabras que te dice. ¿Me explico? Porque una persona puede ser muy físicamente buen moza y de repente no tener un tema de conversación o a veces te dicen una barbaridad que tú dices ¿y este de dónde salió? Entonces, para la mujer, esa primera, en la mayoría de las veces, esa primera conexión de la mirada, de la mano, de la palabra, de la primera frase, las primeras conversaciones pueden determinar el futuro de esta relación y lo más interesante es que ella lo sabe. A ver, dice aquí nuestro amigo el oyente Humberto Tobar, escucha Clara, porque quiero tu opinión al respecto. La inteligencia enamora, despierta la admiración por el intelecto del otro y de ahí al entorno íntimo solo hay un brinquito. ¿Tú podrías definirme lo que el amigo Tobar define como brinquito? Bueno, el brinquito es a tener intimidad con la otra persona. O sea, una vez que generas esa inteligencia que genera o que la tienes y la demuestras y genera esa conexión emocional en esa pareja que tiene unas características de que pues les gusta la gente inteligente, pues el brinquito es para la cama, para el tope de la cocina, para el baño, para la playa, para donde vayas. Pedro, el amigo, otro oyente, Simón Alcántara, hace una pregunta interesante que te la voy a plantear a ti. Esa atracción se manifiesta cuando alumnas se enamoran de sus profesores. Aquí hay una atracción sapiosexual, pregunto. Sí, pudiera ser un ejemplo. También esa figura puede crearse en la fascinación hacia un artista donde una audiencia valora y de allí se produce un fenómeno de atracción. Hoy día también se sabe que dentro de esa figura está el atractivo del poder. Eso tiene muchas aristas y vamos a entenderlo como códigos culturales y códigos personales que te activan la atracción y el deseo. El tiempo se nos ha venido encima y este foro está muy sabroso además de que nuestros oyentes están participando de manera masiva. Te voy a dejar clara la palabra ya a manera de conclusión sobre este sapiosexual. Yo creo que hay que cultivar la inteligencia, el que no la tenga como prioridad y tiene que pensar a futuro. Si tú quieres una relación duradera en el tiempo, el sexo, o sea, no es sola o la intimidad no es solamente genitalidad y llega un día en que las cosas no funcionan igual que cuando era joven y lo que queda de esa pareja en la intimidad de complicidad, de gustos, de compartir desde el punto de vista intelectual, desde el humor, desde la complicidad, la amistad, es decir, va mucho más allá de lo sexual. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos esta conversación tan interesante en esta mañana aquí en Miami, Clara Senior, ella es doctora, ginecóloga y es sexóloga clínica, y el doctor Pedro Torrella, psicólogo, especialista en terapia de pareja y maestría en orientación sexual en la ciudad de Barquisimeto. Clara, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Gracias por la invitación, esperamos que esto sirva de reflexión en la población que es tu audiencia. Muchas gracias. Gracias de verdad a ambos. El reloj indica en este momento las 10 y 21 minutos de la mañana. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos de Estados Unidos, de la campaña electoral en Estados Unidos y vamos a consultar algunas encuestas a ver cómo va la cosa. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.